Estar aquí y complementar lo que hemos venido haciendo sobre la alimentación consciente. Y bueno, en este espacio de testimonios, yo les comento el mío, por si alguno no lo había escuchado. Yo tuve un diagnóstico médico hace cuatro años de un tumor. Que me abarcaba todo el abdomen. Ya era un problema, pues para mí, muy severo. Porque, pues ya me estaba afectando todos mis órganos. Y era un problema en la matriz. Entonces era un meoma gigante degenerativo con desplazamiento de órganos. Ese era el término que me dieron. Y bueno, pues estuve buscando alternativas porque la cirugía no fue posible. Me faltaron donadores de sangre. Siempre he dicho que voy a tener que hacer un proyecto acerca del tema para sensibilizar. Porque en verdad que la gente que estamos pasando por esas circunstancias sufres, sufres meses de agonía, de desesperación, de no saber qué va a pasar. Este, la gente lucra con ese dolor. Y bueno, pues el que no me pedía dinero, o sea, fueron muchas circunstancias. Finalmente se cancela mi primera, mi primer intento de cirugía. Y pues en ese lapso, pues yo buscaba medicinas, tratamientos alternos. Y me funcionaban. Creo yo que mi condición de salud, pues no estaba tan deteriorada. Y yo le agradezco a toda esa gente que me acercó siempre, ¿no? Sus tratamientos y siempre, mira, este tratamiento te va a ayudar y mira, este te va a dar mucha energía. Y bueno, pues yo me tomaba muchos tratamientos de los que me decían, porque pues para mí era buscar mi salud y tener calidad de vida. Hace 12 años cambió mi proyecto de vida. Me quedé con mi hijo, Santiago, de 4 años, y con Fátima, de 20 días de nacida. En ese momento mi vida cambia y pues tienes que hacer planes y tienes que salir adelante y tienes que echarle ganas. Y pues yo cargaba, cargaba con esta situación emocional, física, que sientes que el mundo se te viene encima. Y lo que quieres es salir adelante. Entonces confías en lo que la gente te dice. Confías en que te va a ayudar al problema que tienes. Cuando yo conozco la primera vez de la alga AFA, pues era, creo que nunca perdí la emoción, ¿no? En cada tratamiento siempre estar con la emoción y decir, híjole, primero Dios, yo espero que esto me dé resultado. Lamentablemente, bueno, pues en la empresa anterior le quitan el alga AFA al tratamiento. Y pues yo escuchaba que había muchos testimonios excelentes y que había, pues recuperación de salud de la gente. Y yo decía, bueno, pues yo ya llevo tantos meses tomándomelo como me dicen. También yo me siento, bueno, pues con energía para hacer mis cosas, pero no veo, no veo honestamente lo que la gente me está proponiendo, ¿no? Lo que la gente me está platicando con sus testimonios. Y para mí, pues era un poquito contradictorio porque yo ya había hecho mi equipo de trabajo, mi red, mis asociados. Y pues entre, pues que tienes que capacitar y todo, pues te das cuenta de que no. O sea, no hay un resultado positivo y no había para mí. Cuando mi líder, María Elena de aquí de Querétaro, me dice, Moni, hay otra empresa que en su tratamiento está el alga AFA 100% de manera orgánica. Y me empieza a platicar tantas cosas, yo decía, híjole, otro. Pero dije, bueno, tengo que buscar hasta que no encuentre lo que me va a ayudar al 100%, no voy a dejar de buscar. Y bueno, nos acercamos a nuestro superlíder, Miguel Tanos. Te mando saludos, mi líder. Me traes una conchita de la playa, ¿eh? Por favor, la que más te guste que veas ahí por ahí mal puesta, esa me la traes. Bueno, y él nos empieza a explicar, ¿no? Mira, es que este producto, este frasco sí contiene el alga AFA y sí va a haber estos beneficios y resultados. Y bueno, pues nosotros empezamos en el mes de mayo. Yo empiezo a finales de mayo nuevamente con esa fe, ¿no? De decir, ay, espero, espero, por favor. Fue mayo, pues realmente fue poco tiempo, fue un mes que yo me empiezo a tomar las cápsulas. Y bueno, pues ya mi organismo había estado en un desgaste muy fuerte. Yo tenía sangrados menstruales y el último fue de más de 10 días. Entonces una amiga me dice, Moni, ¿qué vas a hacer si esto no para? Dije, buena pregunta. Dije, yo ya sé que estoy con mi tratamiento, ya sé que estoy haciendo muchas cosas. Pero bueno, pues tenemos que hacer todo para lograr nuestra salud. Y un día voy al doctor, al hospital que tenemos aquí del Seguro Popular, del niño y la mujer, y ya no me dejan salir. Yo entro un domingo y me dicen, no la podemos dejar ya salir. Usted viene con un nivel de hemoglobina de 5. El nivel de hemoglobina para una mujer es un promedio de una cifra más de 12. Yo llevaba 5. O sea, yo llegué en un estado crítico. Y bueno, pues ya me detuvieron. Y me dicen, ahorita pues es de emergencia. Dice, honestamente no sabemos cómo sobrevivió. Porque esto es demasiado. O sea, hay que detener el sangrado. Viene usted con sangrado. Fue mucho tiempo. Pero para mí era normal un sangrado abundante de 8 días. Yo dije, bueno, pues se me pasó 2 días más. Pero pues no, o sea, no era normal. Más bien yo ya me había acostumbrado a vivir, ¿no? Con esa poca calidad de vida o nula calidad de vida. Y me dicen los médicos, ¿sabe qué? Que le vamos a hacer transfusiones de sangre. Y pues necesitamos donadores y, bueno, todos los requisitos. Dice, pues vamos a darle. Me dieron 4 paquetes. 4 unidades de sangre. Y, bueno, pues yo poniéndome todo en manos de Dios. Y siempre lo he dicho y siempre lo voy a repetir. En el hospital, pues en una cama, en un cuarto. Yo decía, bueno, para esto pues yo había dejado a mis hijos dormidos, ¿no? En domingo. Entonces, pues nada más le pude avisar a un amigo que por favor enterara a mi familia. Que estaba en México, mis hijos aquí solos en casa. Y pues te abandonas en manos de Dios. Yo me acordaba y escuchaba las palabras de la doctora Mateos. Todo el tiempo. Yo no tenía el gusto de conocerla. Hasta ahora que fuimos a Aguascalientes, a la inauguración de la oficina. Y yo nada más la conocía por los audios, precisamente. Y yo escuchaba la voz de una mujer fuerte. Y que hablaba con tanta seguridad de todo que yo decía, no, pues es que yo sé que voy a estar bien. Y que voy a salir adelante. Y bueno, me echaba yo por, ¿no? Pasan las cuatro unidades de sangre y pues los doctores que van y te revisan. Y este, me hacen un estudio. Y mi nivel de hemoglobina de 5 sube a 7, ¿no? Parecía yo un examen de escuela. Y llega una doctora y me dice, tenemos un problema. 7 no es un nivel óptimo para que usted se dé de alta, ¿no? En el hospital. No la podemos dejar salir. El nivel mínimo, pues es arriba de 8 y usted no subió el nivel. No sabemos qué hacer. Entonces, la vamos a dejar como en observación. Y vamos a determinar qué es lo que va a pasar. Yo dije, pues, sí dimensionas las cosas, pero pues no puedes hacer nada. O sea, lo estás en manos de los médicos. No la podemos operar, me dijo el doctor. Dice, porque no sobreviviría a la cirugía. Entonces, se va a tener que esperar. Y bueno, pues ya en ese inter, pues ya había llegado mi mamá. Yo estuve tres días en el hospital. Y un día mi mamá llega y me dice, ten, te traje las algas. Entonces, tómatelas. Y yo así como de, ok. Pues yo tenía controlado los líquidos. Tenía suero. Pero no, pues no puedes, ¿no? Muchas cosas. Dije, ok. Entonces, mi mamá me da como medio frasco, ¿no? De cápsulas. Entonces, yo calculaba los horarios de los médicos para ver mañana, tarde y noche. Con el cambio de turno de las enfermeras. Entonces, pues ya. Me tomé cuatro. Después otras cuatro. Y en la noche, pues otras cuatro, ¿no? Y a esconder las cápsulas ahí entre la ropa que me dejaron pasar. Eso fue todo un día. Al siguiente día, me hacen la prueba. Y yo salgo con diez. Me sentí feliz. Me sentí en calificación de escuela. Los médicos no te pueden responder ante las cosas que no tienen lógica, ¿no? Para ellos. Porque no había manera de que eso sucediera. Entonces, ya me prepararon mi salida y todo. Y la única recomendación fue, se va a su casa y sigue con el protocolo para operarla. Dice, porque esto ya es inevitable. Y bueno, creo yo que acepté esa decisión. Seguí otro calvario de otros tres meses hasta que finalmente, bueno, me dan la fecha de la cirugía. Para esto vuelvo a pasar otra vez el proceso de buscar donadores. Pero el salir con ese resultado era la respuesta que yo buscaba con la empresa anterior. De decir, bueno, ¿por qué a todo mundo les va bien y tienen resultados muy padres y yo no los tengo, ¿no? Y yo amé, desde ese momento yo amé a las algas, que con todo cariño le digo mis alguitas. Y era diario, ¿no? Estármelas tomando. Y yo sabía que era un proceso complicada la cirugía. Porque, bueno, pues el tumor era algo grande. Y, pues, las posibilidades en la cirugía, pues, son muchas, ¿no? Te hablan francamente. Y, bueno, igual te pones en manos de Dios. Pero yo empecé, ya desde tiempo atrás, yo empezaba a hacer cambios en mis emociones. Cambios en mi manera de actuar. Pero este proceso para mí fue muy fuerte porque casi, casi es, deja todo en orden, este, con la escuela, con los niños. Ya ahorita mi hijo, pues, va a cumplir 17, Fátima va a cumplir 13. Yo decía, bueno, pues, es que siguen siendo mis niños, ¿no? Pero, pues, yo voy a dejar todo lo mejor posible. Tuve el apoyo de mi familia. Y con esa convicción, siguiéndome tomando el tratamiento. Y los médicos me dijeron, pues, ¿sabes qué? Que todavía, pues, te vas a venir y te vas a internar. Y vamos a hacer todo tu estudio para ver cómo vienes, ¿no? Para ver, porque ya no te podemos poner más sangre. Ya no podemos transfundirte. Entonces, vamos a ver qué podemos hacer para ayudarte. Entonces, tuve un proceso, este, pues, complicado. Pues, finalmente llegó. Llegó el día. Yo me llené de tanta energía tan positiva por el temor tan grande que también, ¿no? Entonces, como que me terapié. Yo dije, todo va a estar bien. Este, ya hice lo que me correspondía en cambios de mentalidad, cambios de emociones, de actitudes, de alimentación, de todo. O sea, me había preparado. Dije, pues, Dios mío. Yo, si me permites vivir, te lo voy a agradecer. Porque me falta mucho. Quiero hacer muchas cosas. Pero si no, también te agradezco. Te agradezco lo que he vivido. Y, pues, pongo todo en tus manos. Les pido una disculpa. Para mí no es sencillo porque siempre están mis hijos. Y ahorita, afortunadamente, estoy sola. Y es la primera vez que me puedo, que puedo desahogar y platicar esta situación. Entonces, bueno, pues, se viene la cirugía. Y el cirujano que me atendió, un doctor muy lindo, me dice, híjole, voy a jugar un rato aquí con tu abdomen porque, pues, está muy grande. Es como si tuvieras un embarazo ya a término. Pero además de un bebé muy grande, para que puedan ustedes, este, imaginar las dimensiones. Me canalizan las dos venas. Este, me dicen, vamos a tener que estar preparados para cualquier emergencia. Y yo decía, no, es que yo me preparé. Yo ya traigo en mi organismo todo lo necesario para salir bien. Esa siempre fue mi mentalidad. Pasa la cirugía, ignoro el tiempo de cirugía. Nada más lo único que medio escucho a la anestesióloga decirme, todo está bien. Salió un tumor de tres kilos y medio. Casi, 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 casi un bebé, un chamaco. O más grande. Y, este, te salvamos un ovario, que era, pues, lo único que se pudo rescatar. El médico no quiso quitarme todo. Y, pues, bueno, está funcionando. Hay que cuidarlo, hay que estarlo monitoreando. Y, ok, está bien. Me suben a piso. Pues, sí, digo, pues, es una abertura de, de, es vertical, de más de 15 centímetros. Pero dije, ya, o sea, estoy viva. Gracias, ¿no? Gracias, Dios mío, porque, pues, yo sé que este es otro proceso, pero me dejas vivir. Y me dejas vivir sana, me dejas vivir bien. En este momento, pues, yo voy a poner todo lo que está de mi parte para conservar lo que, lo que tengo. Y ha sido un proceso, esto fue en octubre, me dan de alta, y mi primer viaje fue a Aguascalientes. Dije, no, yo no me lo pierdo, pasé mis 40 días, este, portándome bien, cuidándome aquí en casa, en la casa de ustedes. Y con toda la fuerza para salir adelante. Después de 40 días me entregan resultado de laboratorio, gracias a Dios, sin cáncer, sin, sin nada. Para todos, pues, era un milagro, ¿no? Y este, y yo no dejo, no dejo de compartir esta información, ni de escuchar a Miguel todos los miércoles. Digo, todas las conferencias, pero me refiero de, de las conferencias de capacitación. Porque quiero hacer de esto, pues, mi mundo, mi trabajo, el, el estar trabajando y estar compartiendo con la gente. Y, y el saber que el resultado que hubo en mí puede haber en cualquiera de los, de cualquiera de ustedes, cualquiera de su gente. Y, obviamente, se los digo a ojos cerrados, el cuerpo humano, si al cuerpo le das los nutrientes que necesita, el cuerpo te da la salud que te hace falta. Porque el cuerpo trabaja de una manera milagrosa, de una manera excepcional. Y, no engañemos a la gente. Si necesita hacer cambios en su vida, si necesita de a poco estar consciente de lo que come, de lo que piensa, de lo que siente, para que pueda haber un cambio total. Si necesitamos ayudarle a las algas, a que ese organismo, que pueda estar muy lastimado, que pueda estar muy intoxicado, que, que lo hagamos a la par. Muestren, enseñen, compartan las conferencias médicas, las conferencias del doctor Cándido, el de lunes estuvo preciosa. Y, bueno, pues, yo, yo había preparado una, una cápsula, precisamente, sobre, sobre un punto del que él habló. Bueno, nosotros no necesitamos tener una especialidad para entender estos, estos conceptos, porque son conceptos que tenemos todos los días. Y, pues, estas pláticas durante la semana nos van sensibilizando. Afortunadamente, ya están grabadas, ya Miguel nos ha dado los links de dónde bajarlas. Compártanlas. Las que a ustedes les gusten o las que a ustedes se les haya hecho muy interesante, porque la gente, la gente necesita, la gente necesita escuchar, la gente necesita capacitarse, la gente necesita saber lo que está tomando y saber lo que puede, lo que puede lograr su organismo. Vivimos en un mundo donde ya nuestro organismo se adaptó a tantos químicos, aditivos y, y todo lo que le damos de comer, ya se adaptó también. Y aún así sigue funcionando. Y aún así nos sigue proporcionando los elementos para salir adelante. Vamos a ayudarle, vamos a ayudarle, vamos a ayudarle al organismo para que este milagro sea más rápido y sea más permanente. La gente tiene que estar consciente que de aquí en adelante...